Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Álvarez Azcárraga, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de las Artes, donde imparto algunas materias relativas a teoría del arte, industrias culturales, a investigación en las artes, y bueno, involucro algunas herramientas de conocimiento libre, conocimiento abierto, acceso abierto, para construir acervos y archivos culturales colectivos, participativos, y por supuesto donde se involucra a estudiantes, a otras personas, investigadoras y entusiastas. Y bueno, traigo el tema del ecosistema de Wikimedia como un archivo cultural colectivo dentro de esta conferencia anual de IASA 2022. Me gustaría compartirles un poco de esta experiencia. También hemos involucrado estas actividades dentro de Wikimedia México, donde también soy integrante, soy voluntario y miembro de la mesa directiva desde hace algún tiempo. Y bueno, por el momento, con los tres componentes con los que vamos a trabajar son estos, Wikipedia, particularmente Wikipedia en español, Wikimedia Commons, donde se realiza el acopio de imágenes y multimedia, sonido, video, etcétera. Y Wikidata, donde se hace el almacenaje de los datos, datos abiertos y datos que se pueden enlazar con diferentes proyectos, tanto dentro de Wikimedia como en otros casos. Bueno, y con estos hemos trabajado un archivo cultural colectivo, tanto en Wikimedia México como en la universidad, y hemos ido construyendo ese acervo. Quiero mostrarles básicamente tres aspectos, ¿no? Cómo con estas herramientas se puede mapear cartografía del arte y la cultura, en particular en México, aunque bueno, se podría hacer en cualquier parte del mundo, pero vamos a concentrarnos en este aspecto en México. Cómo se puede usar para fotografiar el entorno cultural local, cómo se ha usado para hacer archivos sonoros, un archivo del sonido para el futuro, y además mencionar por último las problemáticas en torno a tener repositorios abiertos y colaborativos como este, ¿no? Es decir, no solo las problemáticas, sino los retos que tenemos. Y bueno, en primera instancia, esta parte de mapear y cartografiar el arte y la cultura en México es de donde parto, con la idea de que el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, en acceso abierto o incluso cerrado, pues se da en archivos, en contenedores, en repositorios, que los abiertos normalmente los ofrecen instituciones internacionales y nacionales, que contienen materiales de todo tipo, ¿no? Pero esta información procede y es almacenada, es catalogada, es registrada por personas expertas, como debería ser, ¿no? Como están los estándares, por fotógrafos contratados, por instituciones, por, este, con un equipo especializado, con escáner especializados, y bueno, generalmente se descarta el acervo generado por personas comunes y corrientes, este, de a pie, por decirlo de alguna forma, de un tono sin cierta condescendencia, este, y no siempre es tomado en cuenta. O sea, por supuesto, archivos del pasado antiguos que son tomados por personas amateur, este, pues son importantes históricamente, ¿no? Pero los actuales, los que se generan actualmente, prácticamente casi siempre son descartados, se ven como material para otro tipo de sitios, ¿no? Como las redes sociales. En Wikimedia Común, sin Wikipedia, y además Wikidata, estos aportes de las personas aficionadas a amateur son bienvenidos. ¿Cuándo cumplen ciertas normativas, no? También hay, ya veremos en las limitaciones que tienen las herramientas más adelante. Bueno, documentar, este, nos hace más visible, este, la cultura en general, ¿no? Pero me gustaría mencionarles una problemática que tenemos en México con respecto al dominio público. Es decir, la Ley Federal de Derecho de Autor establece, este, que ciertas, bueno, que todas las obras en un plazo de tiempo determinado, cuando muere el autor, después de 100 años, van a pasar al dominio público, ¿no? Sin embargo, como lo han señalado algunos especialistas, como el caso de Salvador Alcántara, de quien mencionaré más adelante, han señalado que no existe un catálogo. De hecho, han pedido, han solicitado, por las vías legales, al Ainda Autor, este, y por las vías de acceso a la información, un catálogo del dominio público mexicano, y no existe el catálogo, o al menos no han querido, pues, este, otorgarlo, ¿no? Si es que existe. Este, es decir, una lista o repositorio de artistas y obras que ya hayan expirado sus derechos de autor, este, como señala, o como marca la ley. Entonces, a partir de las herramientas de Wikidata, Wikipedia y Wikimedia Commons, es Salvador Alcántara, que es un usuario de Wikipedia, es Salvador ALC, este, ha comenzado a realizar un listado de dominio público en México, tomando en cuenta estos parámetros, ¿no? Que sea un artista mexicano o mexicana, que su fecha de fallecimiento sea 100 años, este, o más, es decir, cada año se tiene que actualizar el catálogo, y, este, y la fecha en la que su obra ha orientado a dominio público, según estas condiciones, ¿no? Y, bueno, voy a mostrarles algunos de los resultados que Salvador nos ha compartido. Este, bueno, primero, este, antes de ir ahí, este, tengo este, bueno, esta cuestión que también tiene que ver con las leyes mexicanas, que es la catalogación de patrimonio, este, cultural, material, artístico, según la ley general sobre monumentos, zonas arqueológicas, artísticas, históricas de México, hay, este, un, unos artistas, ¿no?, que tienen este, esta denominación, ¿no?, este, monumentos artísticos de México y sus obras, ¿no? En México, pues, son unos cuantos, unas cuantas, este, este, José María Velasco, Diego Rivera, José Clemento Rosco, el doctor Ato, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Saturnino Arrán, Javier Diosbarro, Moría Izquierdo y Octavio Paz, es su obra en su totalidad, más las obras, que individualmente son considerados monumentos artísticos. En realidad son muy pocos, y el catálogo, este, que ofrece, este, el INBA, en este caso, pues, este, no nos, no nos permite ver, constatar esto, ¿no? También por eso nos dimos a la tarea de crear este artículo, en el que se puedan ir catalogando, mostrando estos, también, estos, este, artistas, y además señalar por qué, ¿no?, porque son considerados, este, monumentos artísticos de México. Algunos de ellos, ya su obra está en el dominio público, no, no de la totalidad. Este, este, y bueno, a partir de, de esta búsqueda, que hace, este, Salvador Alcántar, con respecto a, bueno, con la herramienta de Wikidata, que se llama Wikidata Queries Service, usando un lenguaje Sparkle, puede lograr, este, encontrar los artistas que ahora mismo están en Wikidata, que, bueno, con los parámetros que están dados, ¿no?, porque puede ser que algunos estén desactualizados, algunas, algunos los datos aquí, y no, no salgan ni el resultado. Bueno, este es uno de los resultados, por ejemplo, de las personas, este, músicas, músicos, del catálogo de dominio público en México que está realizando Salvador Alcántar. Vemos algunos nombres, ¿no?, desde artistas, más bien músicas, músicos, sobre todo desde el Virreinato hasta el siglo XIX y, este, principios del siglo XX, aunque aquí en esta captura de pantalla no se alcanza a ver, este, la totalidad, ¿no? Eh, lo mismo hizo para, para otras artes, ¿no? Este, la idea es hacerlo para todas las, digamos, las ramas tradicionales de las artes, aunque quizás después habría que ampliar a otras, este, artes, este, no convencionales, aunque, bueno, debido a la extensión del dominio público en México, este, pues, esa, este, esa amplitud de disciplinas no podrá hacerse hasta después de varios años, ¿no? Quizás, eh, varias décadas incluso. Este, es decir, hablando de los performers mexicanos, de artistas de instalación, artistas, este, contemporáneos. Eh, y bueno, en el caso de pintores y pintoras, pues, también vemos pintores y pintoras del siglo, este, 17, este, eh, siglo XVIII, este, eh, siglo XIX y hasta el siglo XX, ¿no? Aquí los últimos, este, Mariano de Jesús Torres o, este, August Lohr, Félix Parra, Saturnino Errano, José María Velasco. Y, y por supuesto, esta no es una lista extensiva, eh, como podrán darse cuenta, sino más bien es una lista con los datos que están recogidos en Wikidata, algunos están en Wikipedia también, eh, a la izquierda se ve los ítems en Wikidata, en la primera columna, en la segunda los nombres, los que están en azul tienen artículos en Wikipedia, los que están en rojo no tienen, luego está la fecha en la que fallece el artista, este, y la fecha en la que habría entrado al dominio público, según la, la ley, hasta la última, este, bueno, la última actualización con respecto a la fecha, que me parece que data del 2003, pero, este, ha habido otras actualizaciones con respecto a otros temas de, de la ley federal de derecho de autor. Bueno, para, en, en, en la cuestión de la cartografía, no solamente hemos trabajado con respecto a, en este caso a los artistas en dominio público, sino también a, a instituciones, a museos, a edificios de todo tipo, emulando un poco lo que hace la Secretaría, la Secretaría de Cultura con sus bases de datos, pero aquí lo hacemos de una forma que nos permita mayor amplitud, no solamente tomando en cuenta los datos, este, oficiales, sino datos incluso que pueden ir más allá de la oficialidad. Este, con respecto a los museos de México, en una consulta muy reciente que hice, me arrojó 75 resultados, que seguramente serán más solamente que quizás no estén actualizadas estas, estos, estos datos, ¿no? Y, bueno, podemos visualizar también los datos como en forma geográfica, ¿no? Con su ubicación, este, geográfica, lo que nos permite, pues, tener otro tipo de visualización, acercarnos a cada estado y ver qué museos hay, ¿no? Y además, no solo qué museos hay, sino qué museos falta mapear y cartografiar, ¿no? Eso también es muy útil para nuestra labor de documentación, este, como, bueno, dentro de la academia y dentro del capítulo de Wikimedia México. Bueno, aquí hay otro ejemplo de cartografía que a mí me interesaba conocer qué orquestas mexicanas había y cuáles eran sus, sus sedes. Este, entonces, pues, este, empezamos a recoger algunas de estas, ¿no? Algunas ya estaban en Wikipedia y en Wikidata, otras tuvimos que crear los ítems, los objetos, los elementos en Wikidata. Al final dimos con 37 orquestas, fuimos estado por estado, aunque también igual hay orquestas seguramente que faltan, ¿no? Orquestas universitarias, orquestas infantiles y juveniles, este, y de otra índole, ¿no? Que, que no están. Igual, aquí se pueden visualizar los datos como mapa, perdón, como, este, tabla, en la que podrían aparecer también directores y directoras de orquesta, este, y, y bueno, la fecha de fundación, que también me parece importante, y, este, y bueno, una visualización dentro de, viendo el territorio mexicano, donde están las orquestas, donde abundan más, si nos acercáramos, acercáramos a la Ciudad de México, pues, ahí aparecerían varias, varias orquestas, este, y, bueno, esto, el mapa está considerando la sede de la orquesta, ¿no? O sea, sabiendas que la orquesta puede tocar en diferentes sedes, aunque casi siempre tienen una sede principal. Este, y bueno, otra forma de visualizar los datos es a partir de otras herramientas, que se han ido creando, este, a partir de los datos de Wikipedia y Wikidata, ¿no? Me gustaría destacar esta, que se llama Istropedia, que también es de carácter libre, y uno se puede, este, bueno, uno puede, ir colocando datos específicos sobre algún tópico, en este caso hice una lista de, en forma de línea del tiempo, porque, bueno, se trabaja aquí en forma de línea del tiempo de algunos artistas, este, visuales, artistas plásticos, de México, ¿no? De más o menos de la época entre el siglo XIX y principios del siglo XX, este, y podemos ahí notar algunos. Por supuesto, es una lista que uno puede curar o puede realizar personalmente y después compartirla con otras personas, y creo que para la labor docente, para la labor de enseñanza, puede ser un recurso muy útil. a partir de estos datos que conforme vayan creciendo, aumentando, también se pueden ir nutriendo. Y bueno, este, quería mostrar aquí cómo la utilidad de Wikidata, este, para localizar, este, o tener, este, al alcance de información y poder proveerla cuando a veces las instituciones no lo hacen, ¿no? Este, o no la actualizan de manera, este, adecuada o muchas veces porque, bueno, por supuesto pasa el tiempo y tienen que, este, o hay prioridades en las instituciones, pero una persona puede participar en la creación de esta información usando estas herramientas de Wikidata, Wikipedia, Wikimedia Commons. Aquí vemos, por ejemplo, según el Sistema de Información Cultural de México, en Aguascalientes, este, no habría zonas o yacimientos arqueológicos, según, este, un dato muy reciente que busqué, aunque sabemos que hay varios sitios arqueológicos, lo ha señalado Lina, este, y, y bueno, haciendo la misma búsqueda en Wikidata, pues nos arroja muchos elementos, pero si nos concentramos en Aguascalientes, arroja dos, aunque hay más, ahora mismo señala dos, ¿no?, que corresponde a el Tepozan y a, este, Locote, este, pero al menos, o sea, y se pueden actualizar para que, para visualizar más de los que faltan, ¿no?, falta agregar a la base de datos. Y bueno, este, por supuesto, la parte que, que a mí me entusiasma o me empezó a entusiasmar mucho cuando inicié en esta parte de la documentación como Mateo, este, y bueno, y uno también se empieza a profesionalizar es la fotografía, fotografía del entorno cultural, a sabiendas de que en Internet a veces no hay fotos libres, fotos, incluso no hay fotos de algunos lugares o aspectos culturales importantes para una región. Entonces, este, los repositorios fotográficos son importantes, Wikimedia almacena, Wikimedia Commons almacena millones de fotografías libres que son, tomadas y donadas por usuarios que muchas veces son amateur, aficionados, aficionadas, profesionales, instituciones culturales y de otra índole. Wikimedia México ha colaborado con la Secretaría de Cultura o museos como el Museo Sumaya y otras instituciones para poner a disposición de un público más amplio el acervo fotográfico que estos resguardan, pero sobre todo incentiva que las personas usuarias, las personas de a pie, como decía antes, sean las que suban este material fotográfico. ¿Cómo lo hacemos o cómo se ha hecho? Este, hay varias formas, ¿no? Pero, una de ellas es este, concursos de fotografía o certámenes o talleres, caminatas, fotocaminatas y me gustaría destacar esta actividad que se llama Wikilofts México que, bueno, que está retomada de un concurso internacional que se llama Wikilofts Monuments, pero en México se ha retomado con otra visión. Desde el 2019 se realiza este concurso de fotografía junto a la Secretaría de Cultura en la que se premian las mejores fotografías según un jurado de, este, fotografías que corresponden a tradiciones, patrimonio, o herencias culturales intangibles, ¿no? Este, según, bueno, las características que la UNESCO propone con respecto a estas, estas tradiciones. Bueno, aquí me gustaría mostrar algunas de las fotos ganadoras de la última emisión en las que yo pude ser jurado. Y, bueno, esta es una de las, hubo cinco fotos ganadoras, aquí mostraré solo dos. Esta es una de ellas, la de talla de bastones de mando en Tizatlán, en Tlaxcala. Este, y bueno, la foto fue tomada por Roberto Murillo Medina. Este, que tomó varias de este estilo, ¿no? No es la única, sino que tomó varias, las subió y todas concursaron. Cabe destacar eso, ¿no? Que no solamente las fotos ganadoras se quedan en el repositorio, sino que todas las fotos que concursan, las miles de fotos que concursan, este, se quedan en el repositorio y se convierten en parte de nuestro acervo, ¿no? Cultural, este, material, se premian por razones tanto, este, de estilo, de técnica, de, de importancia histórica, importancia cultural, las fotografías, pero en realidad todas son valiosas, este, ahí tenemos que tener un criterio para seleccionar algunas, pero todas, todas las que se suben son valiosas. Aquí hay otra foto y me gustaría poner esta como un contraste porque nos interesa el patrimonio cultural en Wikimedia Commons, en Wikimedia, este, en general, como, este, en un sentido amplio, ¿no? Este, o lo más amplio posible, o sea, las tradiciones culturales populares implican mucho más de lo que la propia UNESCO, el propio INA, o las instituciones marcan, este, sino que los criterios se amplifican, se amplían, y, este, esos criterios, las mismas, las mismas personas pueden participar en la creación de estos criterios, ¿no? Que es lo que a la gente le interesa documentar, registrar y conservar en, para una memoria visual compartida, una memoria compartida por todas y por todos y todes. Bueno, evidentemente, esta es una foto de un, la bota de un luchador, el usuario que la subió es Trinker Media, y, bueno, este, les recomiendo que vayan a ver todas las fotos. Bueno, ¿qué más hacemos? En el aula, por ejemplo, en el trabajo de clases, cuando involucramos estos, estas herramientas de documentación, les podemos pedir a estudiantes que vayan a algún museo, en este caso al Museo de Aguascalientes, y, este, suban imágenes, ¿no? Suban fotos de lo que ellos vean, en fotos que puedan ser compartidas, como en este caso, este, la mayoría de estas fotos corresponden a, a obra de Saturnino Ram, que como ya vimos, este, estaba en el dominio público, y, bueno, y está en un espacio público también, este, la obra. y, y, bueno, pues, al subirla, pues, también nos comparten, este, bueno, ilustra, este, con la obra de este artista, desde una visión, o visiones particulares de la obra, vemos obras repetidas, pero, a veces unas se concentran en, en los detalles, ¿no? de los textiles, que, este, que, que Errán plasmó en sus, en sus pinturas, ¿no? en estas bellas pinturas que hizo. Esa es una. Pues, la otra es, este, fotografías de otros aspectos culturales, que, en, pues, para, a lo mejor, un reservorio tradicional de obras, pues, no serían tomadas en cuenta, a menos que se tratara de obras de artistas, este, reconocidos, reconocidas. En este caso, pues, sí, sí son, sí son artistas los que tomaron estas fotos, estudiantes, pero artistas, al fin, algunos de ellos que han ganado premios, este, y, bueno, este fue un ejercicio de cartografía urbana de Aguascalientes, este, algunas fotos fueron tomadas con técnica en blanco y negro, otras, muy, este, convencionales, otras de, un aspecto cultural que me parece fundamental, que es el culinario, una, una torta que compró, compró, este, este alumno en una tienda de la esquina, este, un atardecer, una, una calle con un barrido de las luces de los autos y al fondo Templo de San Antonio, un paso peatonal convencional, pero que, de alguna forma, también refleja este aspecto cotidiano, este, las personas cruzando en este, el mismo, ¿no? Y bueno, este, una foto que incluso podríamos considerar poética, ¿no? hasta cierto punto que es la de esta pluma, este, en un charco, eh, pero bueno, también es un aspecto cotidiano que cada uno tiene un significado particular que, este, cada alumno, alumna, estudiante, este, percibió y quiso dejar testimonio de ello. Y bueno, por supuesto, este, no puede faltar el archivo sonoro, este, el archivo de audio, este, dentro de Wikimedia como once es importante, aunque es minoritario con respecto a la imagen visual, a la foto, pero me parece fundamental el archivo sonoro, el archivo de paisaje sonoro, de voz, de, este, de otros aspectos de la cultura sonora, este, nuestras imágenes sonoras que son importantes para registrar la realidad, ¿no? una realidad que, este, es cambiante en todos los sentidos. Entonces, este, con respecto a este, este, me gustaría señalar que los repositorios abiertos o cerrados suelen tener diversas funciones con respecto al sonido, ¿no? Los cerrados suelen vender sus librerías para producciones audiovisuales, ¿no? En librerías de efectos sonoros, por ejemplo, sonidos muy nítidos, muy claros, pero descontextualizados, dos por completo. Los repositorios abiertos pueden tener una finalidad educativa de divulgación o como archivo documental, pero este tipo de, de repositorio como el de Wikimedia Commons es un archivo abierto, participativo, que puede cumplir las funciones previas, pero también, este, pueden ser nutridos, transformados, clasificados y gestionados por cualquier persona. ¿Qué sería la diferencia, no? Este, y a su vez remezclados con diversos propósitos. Bueno, me gustaría, este, nada más hacer un apunte técnico de qué tipo de archivos de audio, este, qué tipo de formatos de audio son permitidos en Wikimedia Commons. Este, y son estos, que es el OGG, Container, que es pequeñito, este, el MIDI, que, pues algunos no dirían que es de audio, sino que tiene otras características, este, el WAV, tradicionalmente el WAV, el PLAC, el MP3 y el OPPOS. Bueno, este es un ejemplo de la visualización de un, una categoría donde hay archivos de audio, por supuesto los archivos de audio y de imagen y video pueden estar en una misma categoría, pero pues, por ejemplo, esta es una categoría que se llama Paisajes Sonoros de Aguas Calientes, entonces son Paisajes Sonoros que personas, incluyéndome a mí, hemos grabado de, de algunos elementos sonoros que nos parecen interesantes o importantes dentro de, de nuestro, este, cotidiano sonoro y, y bueno, están categorizados aquí, y al mismo tiempo hay una categoría más amplia de, de Paisajes Sonoros en general y, y sería bueno, pues, ir nutriéndola con Paisajes Sonoros de otros lugares del país y del mundo. Y bueno, otro aspecto de, de lo sonoro que me gustaría mostrarles es este, el, el realizar acopio de, de las, los artistas de sonido, ¿no? que muchas veces son artistas visuales que también han usado, incorporado el sonido en su obra, este, los llamados artistas sonoros como tal, ¿no? Este, el arte sonoro y, pues, este, hemos hecho recopilaciones de artistas de diversa índole, pero en este caso es una lista exclusiva de artistas sonoros de América Latina. En Wikidata actualmente aparecen 109, este, seguramente hay más que no tienen esa categoría, este, en Wikidata, pero, este, pero antes del proyecto, antes de ir recopilando de forma sistemática, solo había, aparecían 12 en las consultas que hacíamos. Y, y bueno, este, para ir cerrando este, esta charla, quería hablar de las problemáticas en torno a un repositor abierto y colaborativo, es decir, los, los retos que tenemos. Bueno, en principio los archivos son revisados por la comunidad, lo cual, pues, no tendría, no tiene nada de malo, al contrario, es una característica indispensable para un archivo, bueno, bueno, sí, un archivo participativo de este tipo. Por lo tanto, se incumple las políticas en lo que se le domina el scope, el alcance, este, la, el, que sea importante para el proyecto en índole educativa, cultural, artística. Si no cumple eso o infringe el copyright, por supuesto, los derechos de autor, este material sería borrado. lo cual en ocasiones hace que haya conflictos, ¿no? O las personas determinen no subir archivos porque no saben por qué fueron borrados o no entienden del todo las normativas, las leyes. Es un proyecto complejo en términos de normas, de reglas. También el contexto colaborativo puede ser complejo porque se requieren ciertas competencias técnicas que hay que dominar para, este, entender el proyecto, participar, como las políticas, las herramientas, que, bueno, cuando uno empieza no hay que saber tantas cosas, pero conforme uno avanza hay elementos que es, es importante ir tomando en cuenta. Bueno, el trabajo en comunidad por ende, este, es desafiante. Este, este trabajo en comunidad en línea supone entender los códigos, las formas de trabajo, los roles y demás formas, ¿no? Incluso las, los modales, ¿no? La etiqueta que tiene que haber al conversar. Wikimedia Commons también es un sitio donde es, prácticamente, la comunicación es en inglés. En Wikipedia puede ser en español, si estás en la Wikipedia en español, pero, este, o en Wikidata también hay, es multilingüe, pero domina el inglés. hay un vacío de contenido producido por personas históricamente marginadas, este, que, bueno, aquí más bien me refiero a que históricamente las personas han sido marginadas y su conocimiento ha estado subalternizado y, este, puesto en cuestionamiento, ¿no? Entonces, por ende, este, estos vacíos de conocimiento, simplemente se quedan así, como inexistentes, como si no fueran importantes y eso es algo que evidentemente queremos revertir con el tipo de ejercicios que hacemos, o que hemos incentivado con instituciones públicas, con gobiernos, con instituciones también que son independientes, con escuelas, universidades, etcétera. Y, bueno, este, bueno, esta es una información repetida y aquí hay un ejemplo de, este, de un aviso, ¿no? De archivo borrado de que tu archivo incumplió ya sea, este, el copyright o, este, o fue compartido desde otro sitio y no, no tenía la licencia adecuada. Entonces, también hay que saber de licencias libres. Otro aspecto es del vandalismo, ¿no? Este, por ejemplo, cuando hice la actualización de la base de datos de los compositores mexicanos y mexicanas que están en el dominio público, este, apareció este personaje que dice el pípila, pero mexicano que nació en San Miguel de Allende, este, y yo me preguntaba por qué y, bueno, revise Wikidata y alguien cambió la ocupación de minero a cantante. Entonces, apareció, este, porque cumplía otras características como el año de muerte, este, etcétera, y, bueno, entonces apareció aquí en esta base de datos, ya no está porque fue revertida la, la, el vandalismo, el error, podríamos decir, y, bueno, esa es otra problemática que, en términos prácticos, tiene unas soluciones también, este, generalmente son sofisticadas, pero, además, hay que ir mejorando, este, para dejar el proyecto abierto y combatir, este, la desinformación, el vandalismo de manera adecuada, ¿no? Este, en este caso, una herramienta que permite eso es que alguien se dé cuenta del error, como en el caso que les menciono. Y, bueno, pues, este, creo que, esto es lo que les quería mostrar con respecto a, a, a usarlos, las herramientas de Wikimedia para crear archivos participativos y cómo, este, han sido utilizados por Wikimedia México, por instituciones educativas y por instituciones públicas, este, al menos en, en el caso mexicano que es el que conozco y, este, que podemos ir siguiendo, ir siguiendo de otros lugares del mundo que también están haciendo cosas muy interesantes. Así que, este, pues, muchas, muchas gracias por su atención y cualquier, este, aspecto, contacto que quieran buscarme, este, me encuentran como Luis Alvaz en cualquier red social.